Comenzamos, como ya es costumbre, hablando sobre la pandemia del coronavirus y cómo sigue afectando a nuestra ciudad y al Departamento de Constitución. Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Un placer. Bueno, con la sorpresa de que el día miércoles habíamos hablado de 80 casos, ayer nos bajaron a 33, pero bueno, esto es un ciclo de mejora, pero lamentablemente nunca sabemos si son los números reales que tenemos, si hay demora en los registros, en las notificaciones, pero tengamos la expectativa de que vamos disminuyendo. Llegamos a un total ya de 1.758 casos en lo que va a la pandemia en nuestra ciudad. Ayer también en el Departamento de Constitución hubo 10 casos, en Cabral 4, en Máxima Paz 3, en Pavón 3. En el resto de las localidades que siempre mencionamos, 24 casos, Pueblo Esterocho, Arroyo Seco 6, Conoré, Bogado 6, General Lago 4, lo cual es un total entre las tres localidades, es decir, entre las localidades, el Departamento y Villa Constitución, 77 pacientes, lo cual nos da algún respiro o alguna posibilidad de que estemos un poco mejor, dado que el día miércoles tuvimos un total entre las tres referentes que siempre decimos, 142 casos. O sea que ayer bajamos a la mitad del total, o sea que podíamos tener una perspectiva que ojalá vaya en descenso, como se lo está notando al descenso muy marcado en Gran Buenos Aires, en Capital, también Rosario está teniendo un número en descenso, ayer tuvo 676 casos, pese a que la primera tiene más casos. Así que bueno, esperemos que esto sea así. En cuanto a la capacidad de ocupación de camas, tenemos que en el hospital tenemos un total de 19 pacientes internados, 11 pacientes en el módulo de COVID, 3 pacientes en el área de zona roja que denominamos nosotros, y 5 pacientes en la unidad de terapia intensiva, habiendo 2 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. Y en el sanatorio local tenemos 14 pacientes en total, divididos en 10 pacientes de internación en sala, y 4 pacientes en la unidad de terapia intensiva. Lo lamentable que tenemos que agregar hoy, que en el día de ayer tenemos que agregar dos fallecidos que se produjeron en el sanatorio Rivadavia. La referencia es que uno de los pacientes es un paciente de 59 años, el otro no sé exactamente la edad, pero la verdad, gente joven, un paciente que estaba en terapia intensiva del sanatorio, y bueno, se hicieron los protocolos que correspondían por ese paciente, pero lamentablemente no se pudo lograr revertir la situación. Por eso siempre un saludo afectuoso a toda la familia de estos dos pacientes, igual que al resto de los pacientes que ya han fallecido, seguir acompañándolo en esto, y decirles, que por lo menos de mi parte, de la parte médica, ofrecerles las disculpas de que no pudimos hacer más por estos pacientes. La verdad que los médicos nos sentimos muy atados, hay veces con la respuesta que la gente nos pide a nosotros, la gente nos reclama, no es mejor hacerle esto, no es mejor hacerle lo otro, qué podemos hacer, cómo está, y la verdad que a mí me da mucha pena saber que las respuestas que tenemos están, hay veces, alejadas de lo que la gente pretende. No tenemos todavía un tratamiento específico, como lo venimos hablando, son todos protocolos o experimentaciones que en algunos pacientes pueden andar bien, en otros regular y en otros no funcionan, lamentablemente. Doctor, estas dos personas que fallecieron, ¿presentaban comorbilidades? No estoy tan convencido de eso, si tenían alguna comorbilidad, la verdad que esos detalles no me los supieron informar quienes pasen parte del sanatorio. Doctor, otra pregunta, si una persona no presenta fiebre por nada, tampoco tos, dolor de garganta, los síntomas, por ejemplo, los más comunes que se han dado a conocer con relación a esta enfermedad. ¿Puede llegar a tener igual el COVID? ¿Cómo puede llegar a suponer que tal vez sin tener estos síntomas, que son los más comunes, pueda tener la enfermedad? ¿Qué lo debe motivar a hisoparse, por ejemplo? La única motivación que hay cuando no hay síntomas claros, cuando no son definidos como enfermedad, es que el paciente sea consciente de saber que eventualmente pudo haber estado en contacto con alguna persona de riesgo o que en algún momento no cumplió los protocolos de protección de distanciamiento social, de no reunión social o no reunión comunitaria, es decir, o familiar. Entonces, estos son los datos que tenemos. Por ejemplo, en esta época muy típica, cuando hablamos, por ejemplo, pacientes que tienen rinitis, pacientes que habitualmente tienen manifestación mejor de un refrío, congestión nasal, pueden tener estornudos, y eso podría ser un síntoma exclusivo solamente de COVID y no manifestarse como uno lo piensa que el dolor de garganta, la fiebre, la cefalea, la tos persistente, eventualmente diarrea. Algunas veces los pacientes, pero generalmente lo que necesitamos para hacer diagnóstico de COVID de alta sospecha es tener al menos tres de los síntomas más comunes que se mencionan para esta enfermedad. Pero lamentablemente hay un grupo de gente que es totalmente asintomática, no tiene nada, y son los pacientes que potencialmente podrían contagiar mucho más a los que son susceptibles. Por eso, la recomendación es que se use la protección adecuada. Por eso volvemos a repetir un término que la gente lo empleó literalmente y eso hizo que no funcionara en algún aspecto. El famoso término de tapabocas. No es taparse la boca, sino taparse la nariz. Más allá que se cree o por ahí se puede discutir que si realmente el virus entra por la nariz o entra por la boca, el virus puede entrar por toda la vía respiratoria superior y de ahí puede comenzar a hacer la enfermedad o quedar acantonado, como decimos nosotros, en esos lugares y potencialmente un paciente seguir eliminando virus por un tiempo y no desencadenar la enfermedad manifiesta, como puede ser, con síntomas respiratorios importantes o lo que sea. O sea que es muy difícil cuando hay poca sintomatología. Por eso, lamentablemente tenemos una alta contagiosidad y número de casos, porque hay gente que pasa muy desapercibida esta enfermedad y es el paciente que potencialmente contagia. Doctor, estamos muy pendientes de lo que pasa con la vacuna para el coronavirus. Sin embargo, me imagino que también los científicos, los médicos, deben estar investigando, buscando un tratamiento para la enfermedad, porque hasta tanto esté la vacuna, también hay mucha incertidumbre en cuanto a los tratamientos que se le da al paciente para poder sobrellevar de la mejor manera posible esta enfermedad y fundamentalmente para salvar su vida. Sí, seguro. Hay muchas alternativas. Lo que sí se han hecho protocolos de tratamiento, qué usar y en qué momento usar. Por ejemplo, se ha escuchado mucho que la gente dicen que lo mejor para hacer o lo que hay que usar más rápidamente es la dexametasona, por ejemplo, por dar un nombre, que es un corticoide que la gente durante mucho tiempo le tuvo miedo y ahora parecería que sería una droga de mejora o de salvación de pacientes complejos. Bueno, también han salido nuevos trabajos en los cuales nos indican a los médicos en qué momento debemos usar esa medicación y qué tipo de paciente. ¿Por qué? Porque puede que la gente tome estas referencias que salen publicadas y la gente se automedique y, por ejemplo, si una persona toma un corticoide precozmente, eso puede que favorezca la replicación viral, produzca un grado de inmunodepresión y quizás transforme la enfermedad en una enfermedad mucho más grave. Entonces hay que ser muy prudente, no la automedicación, no escuchar lo que se dice por ahí de que tal medicamento anda bien esto, entonces la gente va y lo busca por su cuenta. Hay que estar muy atento a eso, que el médico sea el que lo recete y también a los médicos, siempre estamos en el diálogo permanente para ver todos los cambios que está habiendo en cuanto a tratamiento, a uso de medicamentos y entonces esto nos lleva a replantearlo. Pero bien lo dice usted, no tenemos aún un tratamiento específico para decir este paciente tiene el coronavirus, toma tal medicamento y va a revertir y no va a terminar en una terapia. Lamentablemente esto depende del huésped, o sea de la persona, de su inmunología, de su condición genética, del grado de carga viral que tenga y eso es lo que enfermedad es predisponente. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene rinitis alérgica, gente que utiliza aerosoles para la nariz y la gente pregunta, ¿lo debo suspender o lo puedo seguir usando? Se han hecho trabajos, justamente estamos haciendo, en este momento estamos con el Congreso Argentino de Alergia e Inmunología y estamos viendo todo lo que es relacionado a patologías de vía aérea superiores y bueno, los colegas opinan de que no se deben suspender los tratamientos que hace la gente, que el uso de corticoides inhalados, por ejemplo, para la gente no desfavorece o favorece que la enfermedad sea más complicada, o sea, son idas y vueltas que hay experiencias que se hacen, lo que sí están recomendando usar más una droga que la otra, pero hoy no tenemos nada de certeza para poder decirle a la gente, acá tenemos un tratamiento que va a revertir todo esto. Es la vacuna la expectativa que tenemos en un futuro cercano para eventualmente disminuir esto, aunque, aunque, se está diciendo que el rebrote que está habiendo en Europa, con un crecimiento inusitado de casos, con medidas restrictivas que están haciendo incluso con toques de queda en algunos lugares, restringiendo circulaciones y todo, podría estar dándose que este rebrote esté dado por, a lo mejor, a un cambio genético del virus y estemos teniendo otra cepa de virus que podría, podría, siempre lo hablen potencial, no lo tomen como una definición real, podría tener una característica diferente a lo que estuvimos viviendo hasta ahora, o incluso por ahí se comenta que podría ser un poco más agresiva que lo que estamos viviendo ahora. La verdad que son idas y vueltas, son cosas que van saliendo, que ojalá llegue pronto la vacuna y sea la solución que es lo que todos estamos esperando. Doctor, le hago una consulta desde mi ignorancia sobre el tema. Uno en las redes sociales lee un montón de cosas, la mayoría de ellas no tienen un fundamento científico, como usted ya lo analizó y lo comentó. Una de las últimas cosas que leí es de un supuesto médico que asegura y recomienda a sus colegas utilizar anticoagulantes que dicen es la solución para combatir al COVID-19, dado que si no, la enfermedad produce coagulación de vasos sanguíneos. ¿Es así, doctor? Doctor, bueno, lamentablemente sí, el coronavirus dentro de las cuestiones que produce el trastorno de coagulación, pero no es necesariamente utilizar eso, sino que hay un protocolo de tratamiento para cada paciente y dentro de las medicaciones que se utilizan están los anticoagulantes como elemento favorecedor o que va a evitar complicaciones eventuales. Para eso, los médicos que están asistiendo, ya sea en la zona COVID, en el hospital, en la zona de coronavirus, en el módulo de atención de coronavirus que tenemos o en la terapia intensiva, cada médico o todos los médicos se reúnen, piden los laboratorios correspondientes para cada paciente y para cada paciente de acuerdo a los niveles que hay sustancias que se pueden valorar con laboratorios, como ser los dímeros D, se llaman, las troponinas, enzimas que hay de funcionamiento, de todo, se va valorando con esos laboratorios, entonces cada paciente va a requerir un tratamiento específico de acuerdo a cómo vaya evolucionando la enfermedad. No es que sistemáticamente tengamos que usar tal o cual medicación. Vuelvo al punto, con estos comentarios que salen, la gente lo toma y entonces la gente dice, tengo síntomas o estoy en mi casa con COVID, me tomo un anticoagulante. El tema es que hay que tener mucha precaución porque eso lleva una dosis, un tiempo de uso, tiene un control de laboratorio con tiempos de coagulación, tiempos de sangría, protombina, el RIN, se llama, que es un laboratorio muy específico para el sistema de coagulación, que hay que tenerlo en cuenta, entonces con esos laboratorios nosotros bajamos o subimos las dosis de las medicaciones. O sea, no es tan sencillo, son protocolos que ya están muy establecidos y no es que a todo paciente que ingresa con COVID se le hace sistemáticamente. Antibiótico, dexametasona, anticoagulante, vitamina D, más policlonales, más pasarle el plasma, más pasarle ibuprofen y vinalado, más si es posible la ivermectina o la hidroxicloroquina. A ver, con esto quiero decir que no podemos exagerar en la medicación sistemáticamente, sino que tenemos que seleccionar a cada paciente de acuerdo a su patología. Claro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo, es muy interesante escucharlo, pero bueno, no tenemos demasiado tiempo. Así que le agradezco muchísimo toda la información, les deseo un feliz fin de semana y si Dios quiere el próximo lunes volvemos a contactarnos. Gracias, Víctor, pero como siempre le digo a todos, a toda su audiencia, lo que yo le transmito es la mayor sinceridad de lo que voy recopilando, lo que voy escuchando, pero lo mío no es la verdad, pero la gente que no se tome de todo lo que escucha alguien, porque podemos cometer errores o hacernos cometer errores a los médicos. Por eso tenemos que estar muy atentos a todos. Víctor, gracias como siempre, buen fin de semana y ojalá que las semanas próximas nos encuentren en un descenso de esta curva y entremos en la famosa aplanamiento de esta curva. Que estemos en una gran meseta por mucho tiempo. Ojalá, doctor. Muchísimas gracias.